Loco, dile, loco es hoy, pero por ti, Señor Jesús Loco, dile, loco, loco es hoy, pero por ti Dile, come on Loco, loco, loco es hoy, pero por ti, Señor Jesús Loco, loco, dile, loco es hoy, pero por ti ¿Se la aprendieron? A ver, vamos a cantar esta canción que se apunta el gloria del Señor I want you to jam this song out Y que se apunta el gloria del Señor Come on, let's hear it Dice así, come on Me dicen que soy loco, pero no es así Que en mi nombre la gente voy a hablar todo y decidí Me dicen que soy loco, pero no es así And I want to hear everybody say it with me Dile, loco, loco, loco es hoy, pero por ti, Señor Jesús Loco, dile, loco, loco es hoy, pero por ti Yeah Y me dicen que estoy loco es hoy, pero por ti, y me dicen que estoy loco, pero no es así Y me dicen que estoy loco, pero no es así Que a mí no trae la gente voy a hablar todo y decidí Si siento que estoy loco es porque estoy loco por ti Loco, por el sentido que haces sentir Una base dentro de mi corazón La que me gusta con felita dimensión Si la punta es sobra de la única obsesión Me dicen que estoy loco, pero no es así Y me dicen que estoy loco, pero no es así Miren ese rongo, y es que como No me importa lo que digan de mí Por donde miren y se quedan reídos Y si maldambuallero les voy a decir Y cuando mi mis orejas se van a arrepentir A ver con esas palmas Yeah Es para los locos, hermano Los locos por Cristo Yo creo que tú la sabes Y ven conmigo así Come on, come on I want to hear all my crazy people singing with me A ver, esos locos de polis A ver, dice One, two, loco Loco, loco soy Pero por ti soy Jesús Loco, loco Let me hear you, subele, come on Dile, así Loco, loco Y lo hueso y te lo por eso Dile, loco, loco A ver, yo quiero ir que cante, a ver Loco, loco Let me hear you Loco es sonido, pero Dile, loco Solo lo que me duele, solo lo que me duele Dile, así Come on, loco, loco Loco es sonido, pero por ti Señor Jesús Loco, loco Loco es sonido A ver, one more time, one more time Dile, loco Loco, loco A little bit louder, un poquito más fuerte Pa' mi señor Pa' mi señor Dile, estoy loco por ti A ver si estás loco Que se oiga un sonido de grito de loco I can't hear you I can't hear you Que se oiga un sonido de grito de loco Con esas palmas Pa' mi señor Come on He He puesto alabanza con mi rey A ver, alávale Y dice así Come on A ver, alávale A mi señor Con todo mi corazón Quiero alabarle a mi señor Con todo mi corazón Ay, si me dicen sí Me dicen no Hoy quiero alabarle a mi señor Ay, si me dicen sí Hoy quiero alabarle a mi señor Ay, si me dicen sí Hoy quiero alabarle a mi señor Dice Y si tú quieres sentir esa jubia como yo, dice Volver los pies y olvidarse tanto amor porque Tengo ni limitaciones para que la laven Si, si, que mismo así nos quedamos tan tan dulce de no Señor San José, no paramos de tocar Que tapa esta boca, yo no digo de alabario No paramos que me digan y me digan otra vez Aunque me amaran estas patas que me jueguen al revés A ver, vamos a hacer algo porque no levanta las manos arriba I wanna see your hands up like this Y vamos a ver el pasito del santito ¿Listo? Vamos a ver ese pasito Así es One, two, one, one, one Lo dice así Vamos Dan las manos para arriba Eh, y dan un buen pasito del santito Ah, así es Dan las manos para arriba Vamos Así es Un buen pasito del santito Dice Vamos Dan las manos para arriba Eh, y dan un buen pasito del santito El pasito del santito, así, da las manos para arriba Mirando el pasito del santito, dice, va a ser el pasito del santito que te va a contagiar Paso muy bueno, un paso sin igual, paso que nadie le ha logrado inventar Paso, ya solo niños nos puede dar, paso que los campeanos vamos a utilizar Para darle guerra al diablo y así nos va a cruzar El pasito del santito vamos a iniciar, la cumbia de los santos, vamos a cruzar ¿Cómo? Oye más hermano, así se llama el Señor hermano, gózate, gózate que es mi Señor Y dice así, ¿cómo? Así Quiero alabarle a mi Señor con todo mi corazón Quiero alabarle a mi Señor con todo mi corazón Si me dicen sí o me dicen no, hoy quiero alabarle a mi Señor Si me dicen sí o me dicen no, hoy quiero alabarle a mi Señor Si me dicen sí o me dicen no, hoy quiero alabarle a mi Señor Si me dicen sí o me dicen no, hoy quiero alabarle a mi Señor Si me dicen sí o me dicen sí o me dicen sí o me dicen no, hoy quiero alabarle a mi Señor A ver esas manos arriba, y dame el pasito Y dice, dan las manos para arriba Y dando el pasito del santito Dan las manos para arriba ¿Cómo le sirve eso de everybody conmigo? Así dice, como Dan las manos para arriba Y dando el pasito del santito Dan las manos para arriba Y dando el pasito del santito ¡Ale, un fuerte abrazo al señor!